¡Buenas! ¡Buenas! Estamos aquí en la clase ¿A quién tenemos hoy primero? Úrsula Aguilera Luego a Bea Villavol evidentemente Vamos a calentar y a prepararnos para la clase Vamos a hacerlo una última vez la coreografía de Úrsula Clearly me estás en疲 Ahí mechanisms deissement É muy bien La like No Cl 這個 Estoy assignment Y Estet golpe Claro Si Si me permitís, lo vamos a hacer una vez con los manjos aquí, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Ay, tuveaños! Estoy flipando, o sea, hola, hola ¡Me trabajo, chicos! Gracias ¡Gracias! ¡Ay! Hoy no he grabado casi nada Ahí está Camilo cambiándose ¿Hola? ¿Por qué entra tanto calor aquí? ¡Ay, de fuera, qué asco! ¡Sí, ya estoy! Hemos tenido dos clases, una de Úrsula y una de Villavol Y ahora tenemos otra vez con Úrsula Y a ver si puedo grabar algo He puesto pantalón largo por primera vez Aquí en Sevilla, aunque haga calor Para cambiar un poco, porque Camilo ya me ha dicho que soy un guarro Por no quitarme el pantalón corto Es verdad, no se lo ha quitado ni un solo día Todos los días bailando con el súper Pero bailando, no me lo he puesto para salir por ahí ni nada ¡Calla! ¡Hola! Y Marta ya está preparada para la clase Me toalla boba esponja Si meto la cámara adentro se derrite, chicos ¡Oh, el bombón! Estamos pensando sin meternos en el coche Porque está, que parece un horno ¡Hostia! ¡Que me quemo el culo! Y Albert, que quemo el culo ¡Centamos el volante! ¡Ahora aguanta, que tú puedes! Vamos por vosotros Pues nos vamos a bailar un poquito A ver si mi cuerpo ahora responde Porque esta mañana era... Tu cuerpo pide salsa Eso es por comer tantas plantas y tanto amor Y a alguien que te hace mejor Me encanta esta canción La amo, la amo Amo Birdie Solo quería agradecer por mi energía y por todo Y me ha encantado compartir esto con vosotros y estar aquí, así que muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a grabar frío! ¡Hola! ¡Se te hace Janet rápidamente! ¡No, eh! ¡Te lo digo! ¡Ay, ay, ay! ¡Albert, por favor! ¡Ay, un abejor, vamos! ¡Que habla de usted! ¡Madre mía, que grande es! Eh, que no se acerqué, te lo digo. Muy fuerte, un abejorro así. ¡Hola, c***! ¡Me cago bien! ¡A ver, por favor! ¡Vamos bañando, te lo digo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bañarnos! Es que hay tantas moscas y tantas abejas que nos pensamos que es el abejorro este. ¡Parece un moranco el abejorro ese! ¡Madre mía, humanita! ¡Por favor, me estoy rayando! ¡Ah! ¡Te lo digo, eh! ¡Yo puedo! Te lo digo, me veo con el telomito. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es Candice? ¡¿Quién es Candice?! ¿Candice? ¡Por favor! ¡A mí me metieron un palo selfie con el culo! ¡Guau, Sara! Atención a Sara, está girando así y Luis le ha dicho que te crees Katniss Claro, Sara como no conoce a nadie le hemos preguntado, ¿sabéis quién es Katniss? Le he dicho, claro que ese que es Katniss, fui a una master suya Pensábamos... ¿En serio? Y pensábamos que era coña Pero es que después ha dicho, Katniss, Katniss, ¿quién es? Una de hombres y mujeres O sea... Sara cuadra Que yo no sé, viva Sara la jipija ¡Viva! Hola, hola, hola Un selfie Hola Para, no te muevas Mi dedo Yo soy sexy Sexy, sexy, sexy Sexy, sexy, sexy ¿Qué haces? Parece que lleve un bañador vintage Que te estoy grabando Vale, ven Mi cara ha sido, no te lo quite, sí, claro Ponte luego como estaba Ha sido al ver el vestido de ella metido por el ch**o, claro Lo ponemos así a cosa para que pusieras una reacción Wow, me encanta Abres un poco las piernas No lo vuelvo al otro O sea, bajas el torso y te sujetas de mis piernas, ¿vale? Va, ahora abre las piernas Sujétate, espérate, sujétate de aquí Otra oportunidad Ahora, abre las piernas Engánchate de mis piernas Es por aquí ¡Socorro! Vamos, vay Vaya cuadro Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Mi huevo Que risa Oh Nos vamos ya Nos vamos Adiós hotel No me estreses, Albertín. Que van en serio, que van en serio. Me cago en la p***. Hola. Tío, es que me estreso porque todo el mundo me está viendo qué pasa. Bueno, pues no llegáis y ya está. Carlota, haberte levantado antes. Haber bajado antes. Sí. ¿Aquí está la sevillana firmando? No estoy firmando. Estoy haciendo una encuestita. A ver qué te vas. Qué bonita Sevilla. Es lo único que hemos visto. De la ciudad. Hola. ¿Cómo andamos a lo único? ¿Va a salir en mis vídeos? Y ya que lo veía en mis vídeos, si le gusta mucho lo dejamos en un show y todo eso, digo... ¿Es muy guay? ¿No te gusta? No, muchas gracias. Está en clase de ir a mayoral calentando. Y yo aquí calentando también. Y aquí está el creador de todo esto. El que lo ha organizado todo. Jesús Villao. Contento que sepas que ha pasado volando y eso es buena señal. Que no hemos estado apenas juntos. Pero bueno, ya quedaremos más tranquila. Este momento es el más importante para mí. Cuidado tus sueños. Realmente. Harde, harde. Harde y harde y harde y un buen espíritu que puede hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? Sí. Es la verdad. Estamos buscando taxi. Esa es la diferencia. Él escucha taxi y piensa en la canción reggaetonera de ahora. Y yo pienso en un temazo de Mónica Naranjo. Pues nada, ya se acabó esto. Y nada, que me ha gustado muchísimo. Las clases me han gustado mucho. El hotel ha sido increíble. La piscina lo ha sido aún más. Queríamos ver Sevilla. De hecho, había un planning, un tour. Y nos rajamos porque estábamos tan muertos que no pudimos seguir. Conclusión, que no he visto Sevilla. Así que si alguien de vosotros me quiere invitar a Sevilla, yo estoy encantado. Y nos despedimos. Dejamos las maletas aquí solitas para que nos la quita un sevillano. Y ya está. Adiós. Y aquí viene un taxi. 3, 2, 1 y... Uy... Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.